La violencia contra las mujeres es una de las epidemias más activas de la humanidad. El sistema patriarcal donde vivimos viola diariamente nuestros derechos, entorpeciendo cualquier avance hacia un mundo sin violencias. Liberes y defensores de derechos humanos nos enfrentamos además a otras violencias que intentan acallar nuestras luchas, como la violencia de los grupos armados ilegales. La violencia institucional o la violencia contra nuestros seres queridos. Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y cada día, antes y después, defenderemos un mundo numeral sin violencias por la paz. Sin violencias por la paz. Numeral sin violencias por la paz. 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 Numeral sin violencias por la paz.